Se ha dormido y no, no apagó la vela Cuarta de Tula, se cojo candela Se ha dormido y no, no apagó la vela El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera Ya fueron los bomberos con sus campanas en su sirena Ya fueron los bomberos con sus campanas en su sirena El barrio La Cachimba se ha formado la corredera Ya fueron los bomberos con sus campanas en su sirena El barrio La Cachimba se ha formado la corredera Ya fueron los bomberos con sus campanas en su sirena Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Cuarta de Tula, se cojo candela Se ha dormido y no, no apagó la vela Cuarta de Tula, se cojo candela Se ha dormido y no, no apagó la vela La Cachimba se ha dormido y no, no apagó la vela La Cachimba se ha dormido y no, no apagó la vela ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!